Música Joven amiga, no sufrad más Yo te comprendo en tu situación Sé que has llorado, sé que has sufrido por un amor A mí me pasó lo mismo que a ti Quiero acompañarte en tu dolor Cuando un cariño se pierde y se va Triste se queda el corazón Si él no te quiere y jugó contigo Sus sentimientos son de metal Pero ya no sufras compañera Tarde o temprano se arrepentirá Piensa en el fruto que te ha dejado Ellos buscan la felicidad Cuando un cariño se pierde y se va Triste se queda el corazón Él no te quiere y jugó contigo Sus sentimientos son de metal Pero ya no sufras compañera Tarde o temprano se arrepentirá Piensa en el fruto que te ha dejado En ellos buscan la felicidad En ellos buscan la felicidad